¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Es el momento más difícil! ¡Gracias a todos! ¡Sin duda en específico! ¡Vamos a lograr a las seis finalistas! ¡Muchas gracias! ¡Nuestra primera finalista es... ¡Dianera López Juana! ¡Muchas gracias! 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 Recuerden que el orden no afecta en nada el resultado final Así que por favor, mucha calma Y la cuarta finalista es Carla Prado Solé Todavía tenemos 17 chicas de la rotadela que no han sido nombradas Quedan solamente dos nombres Quinta finalista Estafaría Rondón Don Roy Chicas, nuevamente muchísimas gracias a todas Yo sé que se llevan una gran experiencia Pero queda solo un nombre para estas seis límites Recuerden, no importa el orden que lo hayamos dicho Cualquiera de ellas puede ser la misma En el 2014 Y la cuarta finalista de la noche Es Un 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 Gracias a todos los participantes, a todas las candidatas, que hoy nos hemos acompañado. Por haber recibido un aplauso, a todos ustedes. Muchísimas gracias.